¿Cuál fue el segundo tiempo? ¿Cuál fue el segundo tiempo? Y a mi modo de juzgar y de tantos otros tal vez creemos que se ha cumplido hasta la tercera profecía que la hemos descrito el otro día. Y casualmente o providencialmente me he encontrado con tres textos del Catecismo de la Iglesia y dije, esto lo tengo que leer hoy. Es el Catecismo el que habla. Son los tres numeritos que les voy a leer para estos tiempos difíciles. Dice así, número 675. Antes del advenimiento de Cristo, antes de la segunda venida, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Esto es el Catecismo de la Iglesia católica. No es opinable. No es opinable. Esto no es opinable. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. ¿Será esta la gran prueba? Yo creo que esto empieza. Esto debe ser como un mosquito. Si conocemos la maldad del pecado y conocemos cómo actúa el demonio, no hay que asustarse. En la peste negra que pasó la Iglesia han muerto millones en Europa. Esto es solamente, y tenemos temor, terror, con todo el avance científico tenemos miedo. El mundo está aterrorizado, aterrorizado, porque nos falta pensar para qué estamos en la Tierra y hacia dónde vamos. El Catecismo sigue. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la Tierra develará el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. Falta el iniquo. Bajo la forma de una impostura religiosa. Alguien que va a reemplazar, como si fuera Dios en la Tierra o al Papa, algún intruso, una organización que quiera ponerse por encima de la Iglesia, basta como para que eso se produzca. Sigue. Falta venir el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Tú cállate, no lo digas, pero esto, calla, di esto, desobediente, di esto, di aquello. Que tener cuidado, van a venir presiones muy fuertes a nivel mundial para mantener nuestra fe viva. Entonces hay que tener mucho cuidado. No podemos ir en contra de la verdad y no podemos traicionar la verdad. Acuérdense que es el punto de partida del amor. Sigue diciendo la Iglesia. Esto es catecismo de la Iglesia. Esto dice la Iglesia y esto hay que creerlo, vivirlo, desearlo y pedirlo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. Colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en carne. Pretende ponerse en lugar, yo soy el Mesías, yo les voy a dar la solución para que ustedes vivan en paz. No le pueden prometer la vida eterna porque obviamente sería ya demasiado. Pero te prometen una paz, un nuevo orden mundial, una nueva organización. No la cristiana que falló, no sirve eso. Que es algo nuevo, algo que yo, el hombre, va a poner. Porque Cristo no sabe poner las cosas, Él no sabe decir las cosas. ¿Me entienden? El nuevo orden quita los principios cristianos y establece un principio mundano. Ese es el nuevo orden. Bueno, sigue diciéndole el catecismo. Esta impostura del anticristo aparece, esbozada ya en el mundo, cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Es decir, se van a presentar como una nueva era, el nuevo milenarismo, que es un tiempo, la nueva era, esto está condenado por la Iglesia, que los hombres proponen un tiempo nuevo, de gracia, de paz, de hermandad, etc., pero sin los principios cristianos. Hay que dejar los principios cristianos porque eso no funciona, porque eso agrede a las personas y va contra los derechos humanos. Si tú no dejas que la mujer haga lo que ella quiere, vas contra los derechos humanos. Ese es el principio. Si tú no dejas que el hombre haga lo que quiera, vas contra él. Deja que haga lo que quiera. Y bueno, yo voy a hacer lo que quiero, no dejo que él haga lo que quiera. Otro puntito. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua. Va a haber una última Pascua. El último Pascua. En la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. No sé cuál será la última Pascua, ¿verdad? Pero va a haber una última Pascua. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, como dicen algunos. Uy, que va perfeccionándose el mundo, se va haciendo más perfecto en el sentido científico. Va evolucionando cada vez a lo mejor. Eso no es verdad. El mundo se hace bueno cuando el hombre es bueno. Porque todo el desarrollo tecnológico no hace bueno al hombre, necesariamente. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Ahí está la victoria. Dios vence el mal, ese es el triunfo, que hará descender desde el cielo a su esposa. Miren qué hermoso esto. Se le dará ese triunfo por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Hermosas palabras proféticas de la Iglesia. Esto no es del Papa Juan Pablo, es el catecismo. Esto es la Iglesia, este es el espíritu de la Iglesia, lo que siempre han vivido los apóstoles, lo que no se puede cambiar. Esto es así, y esto va a suceder. Esto va, no hay que asustarse. Va a suceder. Son realidades espirituales contra las cuales hay que luchar. El anticristo. La Iglesia nos está enseñando dónde está la batalla final y la gran batalla es entre Dios y el mal. No es contra un virus. Esas son cosas accidentales. Hoy y esta mañana no. Eso transmuta, eso cambia, eso no es el problema del mundo. El problema del mundo no es un virus, por favor. El problema del mundo es que no reconoce a Dios. El mundo es soberbio. El mundo es autosuficiente. No se pone de rodillas. Ese es el problema. No son los virus, por favor. Ese es el problema. Entonces, ¿estamos luchando bien? Me pregunta. ¿Estamos luchando bien si así fuera? No estamos luchando bien. ¿Cómo va a luchar Dios si no dejamos que Él luche? Yo le propongo a todos los presidentes de todos los países, hagan correr esto, a ver si les llega alguno. A todos los presidentes del mundo, a todas las autoridades, hagan penitencia y oración. Si no creen por ustedes mismos, háganlo por su gente. Si ustedes son incrédulos, bueno, háganlo por su gente. Y Dios también los va a premiar. Al menos háganlo por los demás. Pero háganlo. Porque esto no es algo fácil. Pueden venir cosas peores. Ustedes saben muy bien como políticos lo que se viene detrás de esto. Lo saben muy bien. No lo dicen para que no haya pánico. Pero lo conocemos muy bien. Es una caída precipitosa. Yo lo digo porque tenemos espíritu cristiano. El cristiano no le agarra pánico. Nosotros decimos las cosas. Sabemos que hay un infierno también y lo decimos. Y les hace bien a la gente saber que eso existe. Porque le ayuda en su comportamiento. Por eso Dios lo da a conocer. Si no, no lo hubiera rebalado. Pero, cuidado, porque ese infierno que existe puede también subir un poquito hacia la tierra. Y establecerse aquí envidia también. Entonces, yo les pido a todos los gobernantes del mundo. Hagamos penitencia, oración. Hagamos jornadas de oración. Como han hecho ya algunos presidentes. Porque esto no es un chiste. Esto es una cosa grave. Se juegan las almas por toda la eternidad. Por toda la eternidad. No es algo simple. Y si ponemos el ejemplo de tantos santos, mártires, han conquistado al muerto, han dado la vida. ¿Dónde está eso? Yo no veo la lucha esa. Tenemos que luchar con más fuerza. Más. O sea, ¿qué pasaría si un médico, por cuidarse, va a su casa y se encierra? ¿Qué pasaría? Si todos los hacen así, los enfermeros, médicos, cuidemos, ¿no? Como dicen todos, también me voy a mi casa. No, tú cumple tu deber. Tú cumple tu deber. Ve a trabajar al lado del enfermo. Cumple tu deber que eres médico. El sacerdote es médico. Juez, médico, maestro y sacerdote. ¿Dónde está? Es más importante que esté el sacerdote que el médico. El médico no le va a dar esperanza a nadie. No le va a llevar a Cristo. El médico no va a hacer otra cosa que intentar darle oxígeno. No hay otra manera. Porque ni siquiera vacuna. Va a poner el oxígeno y mantener limpio el lugar. ¿Quién le va a enseñar a bien morir? ¿Quién le va a alentar en la fe? ¿Quién le va a llevar a la Eucaristía? ¿Quién lo va a confesar? Yo admiro y felicito a los casi 70 sacerdotes italianos que murieron justamente y están en el cielo. Qué lindo que es. Han cumplido su misión. Como los médicos están cumpliendo la suya. Por favor, médicos, ustedes juraron la vida. Quédense ahí. Ellos podrían decir, ustedes, sacerdotes, denos ejemplo de cómo se da la vida por Cristo. Cómo se asiste a las ovejas. Cómo se da esperanza, por favor, porque a nosotros nos tienen que dar esperanza. Si bien es cierto que hay lugares donde no dejan entrar a los sacerdotes porque lo ven como una cosa que estorba. Y después queremos que Dios nos sane. Tenemos la mentalidad metida en el mundo. Vemos las cosas naturalmente, sin visión sobrenatural. Parecemos el diálogo de Jesús con los judíos que no entienden absolutamente nada. Cuando Cristo le dice, el que cumple mi palabra, ese no va a morir. Solamente lo entiende el que tiene fe, el que tiene humildad, el que tiene el corazón abierto a las cosas de Dios. Y lo va a entender. Y damos la gracia, entonces, de que sepamos discernir en estos tiempos difíciles. Porque se puede poner peor. Y hay que discernir cada vez con más profundidad, con más humildad. Pero la humildad no es bajar la cabeza y acostarse a dormir. No, no es eso. La humildad es reconocer los propios límites de uno. Delante de Dios primero. Y después, ver también los límites delante de los demás. Pero primero, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Él es el que es, como leímos hoy. Yo soy el que no soy. Esa es la humildad número uno. Pero hay que luchar. Porque si no luchas, no puede haber una victoria. Solamente va a haber victoria si hay lucha. Nunca en la historia de la humanidad hubo una victoria sin lucha. Y damos esto a la Virgen María, que así se conozca. Gracias.